Hemos tenido la suerte de encontrar ahora, a principios de verano, una pequeña seta que se va a hacer enorme en una semana, que es el Boletus Regius, una seta exquisita que tiene unos colores muy llamativos, muy fácil de determinar por eso. Primero, tiene un color amarillo-oro, que igual no se deja ver bien aquí, porque el color de la cámara, el balance de blancos, no me lo deja usar, y un color rosado en la parte de arriba de la cutícula. Este es un botón, fijaros, mis dedos, es casi como mi dedo de grande, pero esta seta se va a hacer grande, se va a hacer más grande que esta piedra que tenemos aquí, y va a seguir con esos colores llamativos, amarillo-oro y los poros, si los pudiésemos ver por debajo serían también de ese color amarillo-oro, o bueno, amarillo-limón, no oro, estoy diciendo oro, pero más bien sería amarillo-limón, y ese color rosado de arriba muy marcado, el color rosado nos va a ayudar a diferenciar. Cuando la seta sale a pleno sol, el color de arriba va decolorándose, y podemos confundirla con otros boletos similares, como son el Pseudo Regius, que también es de buen comestible, o del grupo del Subapendiculatus y Apendiculatus, pero bueno, con estos colores tan llamativos, no vamos a confundirlo.